Tenemos la compañía de representantes del ejército argentino, está el jefe de la región, está el jefe del ejército, hay muchas autoridades de otras provincias que han venido, así que estamos muy contentos por festejar y conmemorar algo que es tan importante para el pueblo jujeño y para el país, que tuvo que ver con la gesta del éxodo jujeño, pero que diría yo que resume toda la lucha que tuvimos, 15 años de guerra concreta acá en Jujuy, que fue teatro de operaciones, donde libramos más de 120 batallas, combates y escaramuzas y que nos permitió aportar para que seamos patria y para que seamos un país independiente, así que estamos muy contentos, bueno, esperando, ya está llegando la marcha evocativa y luego vamos a participar de la quema y después el cambio de guardia en cárcel de gobierno. Yo creo que todavía a nivel nacional se desconoce cuál ha sido la verdadera gesta del pueblo jujeño, así que es algo que hemos venido trabajando mucho tiempo, pero que bueno, tenemos que lograr que se incorpore en todo el sistema educativo nacional, pero bueno, esa es la lucha que todavía tenemos que seguir dando.